Música Me encuentro aquí en Carolina con el vicepresidente de la fundación Se Un Campeón, José Luis Maldonado José Luis, cuéntanos de tu experiencia en la fundación, ¿qué nos puedes decir? Me ha gustado mucho ayudar a la fundación en las actividades y ayudar a los niños de Puerto Rico Oye, ¿y qué nos trae el 2015 Cultural Fest? Cultural Fest nos trae entrevistas, documentales y muchos reportajes de la cultura en Puerto Rico Oye, José Luis, ¿y qué mensaje tendrías, tienes para estos niños de la fundación? No usar drogas, ni una bala más al aire Y portarse bien en el 2016 Bueno, pues ya saben mi gente, a portarse bien en el 2016 Aquí José Luis Maldonado, vicepresidente de la fundación, Se Un Campeón ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!